bienvenidos a otro vídeo más de las day on air vamos con un vídeo chicos muy pero muy cortito pero que igual nos va a venir muy muy bien a todos primero novedades de la temporada número 13 la temporada número 13 se retrasa se retrasa una semana supuestamente dijeron que saldría en unas semanas teníamos estimado que salga la primera semana de diciembre al parecer va a salir en la segunda o tercera semana de diciembre yo me juego por el 14 estamos a tres yo me juego por el lunes 14 más o menos vamos a tener la temporada pero de por tweet oficiales la gente de las day ha dicho que están trabajando a full en la temporada pero que por tener tanto contenido y aparte contenido navideño vamos a tener un pequeño retraso así que no todas son malas noticias porque mejor mejor que se tomen un poquitito de tiempo y que las mejores las mejoras queden bien bien hechas y no que entre ni tenga que andar parchando a cada rato las cuestiones y ahora noticia que ha salido hoy en el día jueves recuerden día jueves siempre es día es día de desarrolladores y la gente de las day siempre comparte cómo va avanzando el asunto en el día jueves en el día jueves comparten los procesos y los progresos que va teniendo la actualización hola a todos con el comienzo de diciembre y las vacaciones próximamente muchos de vosotros empezáis a preguntaros si va a haber un evento navideño la respuesta es sí así que a la lancha al envío a la zona permanente hay que arriesgarle también el evento navideño por eso la actualización se retrasa un poquitito también aunque el mayor énfasis en la actualización se hace en el contenido permanente o sea que en esta temporada vamos a tener contenido permanente no pudimos ignorar unas de las vacaciones más acogedoras y favoritas creo que ahí debería ser una de las temporadas más acogedoras y favoritas pero eso es lo que traduce google es por eso que todas las actividades relacionadas con la temporada estarán completamente dedicadas a las vacaciones de navidad a la temporada de navidad digámoslo así vamos a tener entonces temporada número 13 contenido permanente lancha y va a estar dedicada a navidad como la temporada pasada que estuvo dedicada a halloween esta temporada estará dedicada a navidad estamos preparando para ti varios eventos y muchos premios increíbles incluyendo estos guapos esas cosas que pone la gente de supercell la gente de que fir perdón y cree que todos son de españa no se olvidan de la gente de latinoamérica a santa sin duda le encantaría muchachos realmente estas motos están espectaculares la verdad esta moto me ha encantado ojalá ojalá que quede para siempre y ojalá que podamos conseguir esta moto porque la verdad que está súper súper buena de verdad que me ha gustado muchísimo muchísimo esta moto sinceramente la verdad está muy buena cuando puedan ahí si quieren pausa en el vídeo y véanla porque realmente está espectacular me parece que está muy pero muy buena esta moto y ojalá ojalá que pueda salir de una manera medianamente sencilla no que recuerde que la temporada pasada este pudimos conseguir pero yo abrí 22 24 cofres 24 pack nómadas este pude abrir así que no no es tampoco tan sencillo el asunto para para conseguir los 24 cofres hay gente que ni siquiera completó el pase de gente que ni siquiera completó el pase de temporada así que ojalá 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 que la moto esté esté accesible digamos que todos la podamos conseguir para que todos podamos tener este diseño sinceramente a mí me gustó muchísimo ojalá que ese reno no se quede que solamente se quede que sólo se quede la moto ya con eso me encantaría el reno ahí un poquitito estorba no tiene mucho sentido y aparte si pasa la temporada ya que vamos a hacer en enero febrero y marzo con un reno ahí arriba y esta moto esta moto a mí me parece extraño porque como pueden ver es una moto de nieve o sea que solamente la vamos a usar en esa en esa temporada porque después ya cuando haga 200 grados de calor y no haya absolutamente nada donde esta moto se pueda desplazar dónde la vamos a usar o dónde la vamos a llevar sinceramente no lo sé hay una moto que tiene hay como un triciclo en el juego pero es una moto tiene ruedas este no tiene absolutamente nada nada de ruedas tiene orugas y trineos por eso es que no tengo ni idea dónde vamos a usar esta moto yo me imagino que esta moto será para usar durante la temporada durante la temporada habrá algún evento que hay que ir con la moto de nieve como ya ha pasado pero no creo que quede de manera definitiva igualmente los colores están muy buenos y el aspecto también está bastante pasable lástima perdón lástima que acá adelante tenemos ahí este trineo que queda un poquito raro pero pero bueno está está bien y el color también la verdad que está súper súper decente pero sinceramente este este diseño la verdad que me ha gustado muchísimo el blanco de las ruedas ahí el blanco desde las de las gomas alrededor de las gomas la verdad que está muy pero muy bueno la estética el caño de escape el el sidecar es al costado el reno loco es el que está ahí la verdad que está bastante bastante accesible bastante bastante decente accesible no lo sé ojalá que esté accesible ojalá que la podamos conseguir enseguida y no tengamos que hacer 150 cofres para poder conseguir la para poder conseguir esta motito pero esas son las novedades primero la novedad mala la temporada debido a tanto contenido se va a retrasar no va a salir como la otra que salió en una semana está yo calculo que va a tardar ellos mismos la gente de las de y dijo que iban a tardar semanas la actualización tendrá la dijeron la actualización se retrasa unas semanas así que la semana 1 ya no la vamos a tener la semana 2 yo creo que tampoco yo creo que para la semana del 14 al 19 más o menos por ahí estaríamos teniendo la actualización del juego y la buena noticia es que nos confirman que dicen el énfasis de la actualización se hace en el contenido permanente o sea lo que sea que vaya a venir en esta temporada va a quedar permanente ya sea los envíos ya sea el puerto ya sea lo que sea lo que venga en esta temporada quedará de manera permanente y ahí nos están avisando también que van a las actividades de la temporada número 13 será navidad que vamos a poder ganar esta moto que realmente está súper súper buena a mí me encantó muchísimo creo que más que la a phyton es no la que tiene dos ruedas adelante esa la verdad que no la nitro la nitro esa moto lamento no haber comprado el pase la verdad que lamento no haber comprado el pase sinceramente estaba muy buena esa moto me hubiera gustado tenerla y el ruidito que hace está espectacular bueno pero esta también está muy buena está dentro del top 3 de las motos que me gustaría tener y después tenemos este trineo motorizado que seguramente será para la temporada dudo mucho que quede este que quede disponible para usarlo después porque si no hay zona de nueve si no hay zona de nieve permanente donde vamos a ir con esta moto arriba de la arena arriba de las piedras arriba de los árboles con esta motito pero esa es la información que tenemos en el vídeo de hoy en el vídeo de las de poner espero que les haya gustado espero que les haya servido espero que les haya informado y les ha informado de algo por favor compártelo con la mayor cantidad de gente posible así mucha gente se entera de lo que va a traer de lo que va a traer esta nueva temporada que seguramente les va a gustar a todo el mundo el hype está muy arriba con el tema de la lancha así que mucha gente se ha sumado al juego nuevamente a toda esa gente que se ha sumado y a la gente nueva que también está apareciendo por favor traten de compartirle el vídeo así mucha gente se entera y de paso seguimos subiendo un poquitito más de gente en el canal dudas consultas sugerencias o si ustedes saben algo más de la actualización que yo no lo sé porque se me escapó porque quería sacar el vídeo lo más rápido posible como siempre lo dejan en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchas gracias a todos y saludos